Hola chicos, mi nombre es Alberto Andrada, el colectivo Frente Insular, estoy con Reina Oleas, con Tiffany Martínez y con Robert también, invitándote a que te sumes a esta gran cruzada para el levantamiento de fondos y ayudar a muchos de nuestros jóvenes para que puedan prepararse académicamente. Our collective is formed by many young people who are really willing to go beyond what's requested to help others. They are willing to put lots and long hours of volunteering for environmental and social projects. And they are so curious about the world and want to learn more, but they are not able to finance their own university education. And that's where the Fund for Scholarships Hope comes in, with the idea of financing young people that are willing to go beyond what's needed to help their community build from the bottom up. En el momento nuestros voluntarios te estarán invitando por medio de un video al que te sumes a apoyar este Fondo Hope, que va a retribuir a la comunidad todo lo que nuestros jóvenes vayan a prepararse. Gracias. Hola, soy Karen, voluntaria del Frente Insular, soy artesana y estudio psicología gracias al Fondo Hope. Mi nombre es Ian Jurado y soy estudiante en la Universidad Erf en Costa Rica, cursando el primer año para obtener una licenciatura en Ciencias Agronómicas y Manejo de Recursos Naturales. Actualmente me encuentro sumamente agradecido con el Frente Insular de la Reserva Marina de Galápagos y con toda la comunidad galapagueña que ha dado directa a un trabajo.